La Minja Mal sabemos que acabó hablando sobre Kylian Mbappé y su fichaje por el Real Madrid y sobre qué opinaba sobre que se va a tener que enfrentar a él en varias ocasiones durante toda esta temporada. Ha dicho que evidentemente es un grandísimo jugador, que tiene ganas de enfrentarse a él y aprender de él y que incluso también hablan de que tiene bastantes ganas de superarle, que tiene bastantes ganas de intentar dar el mejor rendimiento con el FC Barcelona para poder contrarrestar un poco lo que va a ofrecer Kylian Mbappé al Real Madrid, que seguramente en cuanto a estadísticas goleadoras vaya a ser el mayor goleador de la Liga. Muy probablemente a mí vaya a estar entre los máximos asistentes y es que Kylian Mbappé, a día de hoy yo creo que no cabe duda para muchos de que es el mejor jugador del mundo junto a Vinicius y los dos están en el Real Madrid y en la delantera del Real Madrid, por lo que los demás equipos lo van a tener muy complicado.